Preste mucha atención, el SENA abre convocatorias de programas tecnológicos con metodología virtual. La transformación digital de la educación es una oportunidad para todos aquellos que quieran estudiar desde casa. Inscríbete hasta el 27 de julio en la segunda convocatoria virtual del año. En negociación internacional, gestión logística, producción de multimedia, distribución física internacional, análisis y desarrollo de sistemas de información, gestión de mercados. Ingrese a www.senasofiaplus.edu.co y seleccione la opción carreras virtuales. Luego haga clic en conoce aquí los programas. Si no estás registrado en Sofía Plus, regístrese, llene los datos que solicite el sistema y finalice la inscripción. Estudia en el SENA.